¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, ya ha llegado uno de esos momentos claves de la temporada. Luego, es verdad que en esta fase de grupos de las Champions, pues no pasan grandes cosas. Suelen pasar siempre los mismos, hay muy poquitas sorpresas. Hombre, de vez en cuando hay alguna, ¿no? Por ejemplo, en las dos últimas temporadas, pues ha caído el Barça, ¿no? Pero no es lo habitual. Los grandes suelen estar siempre en los octavos de final. Son muchos partidos, 96 partidos en la fase de grupos. De esos 96 partidos, igual no hay ni 10 de los que realmente puedas rescatar una buena historia, ¿no? Porque hay muchos equipos que simplemente compiten, pero que no tienen muchas opciones, ¿no? Sin embargo, no sé qué tiene este sorteito, este sorteito de finales de agosto de las Champions, que a todos nos vuelve locos, nos apasiona. O sea, es el jueves donde se hace el sorteo de la fase de grupos de Champions y ahí está todo el mundo. Ahí estamos todos. Y aquí estoy yo para daros mi análisis de cada uno de los ocho grupos y, por supuesto, daros mis favoritos. Venga, ¡vamos al lío! Bueno, pues sí, amigos, estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo que, a ver, la Champions es muy bonita de principio a fin. Incluso las rondas previas son espectaculares y pasan cosas súper curiosas. Yo diría que en las rondas previas, estas que hemos vivido durante todo el verano, empezaron a finales de junio y terminaron ayer, con la clasificación de los tres últimos equipos para la fase de grupos, pasan cosas incluso más interesantes y más emocionantes. Hay historias mucho más curiosas, ¿no? En estas rondas que en la propia fase de grupos. La fase de grupos está muy bien, hay grandísimos jugadores, pero normalmente los principales equipos las liquidan rápido. Son muy pocos los casos en los que llegas a la última jornada y con el agua al cuello y con partidos haya vida o muerte. Sí, alguna vez hay alguno y los vivimos muy bien, pero claro, después de 96 partidos que al final te acabes quedando con 5 o 6, pues esto empieza en octavos de final, ya lo sabemos. Ese es el otro gran momento de la temporada, ¿no? El sorteo de octavos, el de diciembre, que luego estás hablando de esos emparejamientos durante tres meses, ¿no? Hasta que se empiezan a disputar las eliminatorias a finales de febrero. Pero es la Champions, amigos, es la Champions, es la competición que nos apasiona, es la competición de clubes más importante del mundo. Ojo a mi copita Libertadores también, que nadie se olvide de ella. Pero evidentemente aquí es donde están los grandes equipos del mundo, los principales jugadores del mundo. Y nos atrae, nos atrae, nos llama mucho la atención y hoy ha sido el sorteo de la fase de grupos. Y el titular es que hay un equipo, perdón, hay un grupo que no es que sea de la muerte, que es directamente la muerte en sí. Y el resto de grupos, pues bueno, hay algunos que son bastante asequibles. El sorteo ha sido muy bueno para los equipos españoles, yo creo que no se puede quejar ninguno de ellos. Todos tienen un sorteo bastante asequible. Que pasen los cinco es difícil, son cinco equipos, es complicado que pasen los cinco. Pero el sorteo en principio ha sido benévolo para todos ellos. Y los que tienen que estar preocupados, pues son allí los de París, los de Dortmund, los de Newcastle y los de Milán. Porque claro, ese grupo F es mortal. Bueno, ya llegaremos al grupo F. Vamos a ir grupo por grupo, analizando cómo ha quedado el sorteo. Y bueno, pues dándo mis pronósticos, ¿no? ¿Quién creo yo que va a pasar? Luego, pues eso, cuando acaba la fase de grupos en diciembre, pues ya venís aquí y me decís... Puto caldo de mierda este que no ha aceptado ni una y tal. Eso está bien, eso está bien, eso está bien. Pero ahí, ahí, con el papelito del lunes, ¿eh? Con el papelito del lunes. Yo voy aquí a pecho descubierto, sin saber lo que va a pasar. Pero contando con, pues con eso, ¿no? Con que sorpresas no suele haber muchas. Grupo A, Bayern Múnich, Manchester United, Copenhague y Galatasaray. Bueno, aquí, evidentemente, hay dos equipos muy favoritos que están muy por delante de los demás, como son el Bayern Múnich y el Manchester United. Evidentemente, el Bayern Múnich, que es un equipo experto en superar fases de grupos, solamente una vez ha caído en una fase de grupos. Fue en la temporada 2003-2004. Si no me falla la memoria, yo diría que sí, que fue esa. Y ganó el D por allí, ganó el D por 2-3 con un hat-trick de Mackay, creo que hubo. Estoy tirando de memoria, ¿eh? Y el Bayern esa es la única vez que ha quedado fuera en la fase de grupos de las Champions, pero todas las demás las ha superado y casi siempre como primero de grupo. El Manchester United también es un equipo acostumbrado a superar esa fase de grupos, aunque es un equipo que normalmente, últimamente, suele estar en el bombo 2, como ha ocurrido en esta ocasión. La última vez que vimos al United en el bombo 1 fue en la temporada 13-14 y es un equipo que suele superar al grupo, pero ya a la eliminatoria de octavos le suele costar más. Esa ya lleva, sin superarla, 12 años. Pero bueno, en teoría, ante Copenhague y Galatasaray... Bueno, Galatasaray es un experto en caer en fases de grupo. Pues el Copenhague es un equipo que siempre da pelea, sobre todo en su estadio. Suele quitar siempre algún punto a los favoritos, pero aquí no debe haber muchas dudas y aquí deben pasar Bayern y Manchester United. El grupo B, Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven y el Lans. El Lans que se metió en esta Champions peleándole la liga al PSG, acabando un punto del PSG con un excepcional Openda que ahora ya no está. Ahora se ha ido al Leipzig y eso ha dejado al Lans muy mermado. Se va a volver a reencontrar el Sevilla con Luc de Jong, aquel delantero tan menoscabado, que para mí es un extraordinario delantero, un delantero que sabe muy bien lo que tiene que hacer en el campo y que lo ejecuta a la perfección. Un delantero de momentos, que marca en los momentos y en los instantes en los que hay que marcar. Luc de Jong, sabéis que en el Sevilla no hizo una cantidad impresionante de goles, pero que los que hizo estaban muy seleccionados. Le marcaba al Madrid, le marcaba al Barça, marcaba en final de Europa League, le marcaba al Betis en el derbi. O sea, es un jugador que en esos instantes en los que se necesita aparece. Es un grandísimo rematador y se volverá a encontrar con la afición del Pijuán, que a buen seguro le brindarán una enorme ovación. Sevilla, Arsenal, PSV y Lens. Es este grupo, el Arsenal para mí es el claro favorito del grupo, claro favorito, y en condiciones normales tendría que pasar el Sevilla, pero es que no son condiciones normales. Es que estas no son condiciones normales. El Sevilla ha empezado la temporada muy mal, lleva cero puntos en la liga y con posibilidad de que sigan siendo cero porque este fin de semana va a jugar en el campo del Atlético de Madrid, que viene de ganar 0-7 en Vallecas y que está en un momento de forma pletórico. Y por tanto no se debe extrañar ver al Sevilla con cero en la jornada 4. Es un equipo que también empezó muy mal la pasada temporada, que en Champions sufrió muchísimo, aunque al final consiguió meterse como tercero y pasar a la Europa League. Yo aquí creo que la segunda plaza está muy abierta. El principal competidor del Sevilla para mí sería el PSV. Veo al Lens un escaloncín por debajo. Creo que la segunda plaza se la van a jugar Sevilla y PSV. Y ya digo, en condiciones normales tendría que pasar el Sevilla. Pero es que no me fío. Es que no me fío. Así que vamos a darle esa chance al conjunto andaluz, al conjunto español. Pero quiero dejar ahí bien claro que si pasa el PSV no me voy a sorprender mucho un PSV que ha vuelto a la Champions. Después de muchas temporadas sufriendo en las rondas de clasificación, por fin han vuelto a la fase de grupos. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Grupo C, Napoli, Real Madrid, Braga y Unión Berlín. Bueno, primero tenemos ahí un duelo de favoritos, ¿no? El Napoli y el Real Madrid. Dos equipos se enfrentaron hace bien poco en una eliminatoria de Champions en la que el Madrid ganó ambos partidos. Y terminó ganando la Copa de Europa aquel año. Y luego está también el mítico enfrentamiento en la primera eliminatoria de la temporada 87-88, creo que fue. Con aquel Bernabéu vacío. Partido a puerta cerrada por los incidentes de la temporada anterior ante el Bayern Múnich. Una eliminatoria mítica. Luego en San Paolo con el gol del Buitre. Maradona contra el Madrid. Fue una eliminatoria extraordinaria en la que pasó el Madrid. Seguramente habrá muchas referencias a la misma y referencias a Diego. Los dos equipos son grandes favoritos. Les acompañan el Braga y el Unión Berlín. Unión Berlín de Urs Fischer, que es actualmente el líder de la Bundesliga. Un equipo, bueno, pues que con Brendan Aronson, con Robin Gossens, con Geraldo Becker, el Sunina Mech, que fue el gran goleador del equipo el año pasado. Y un equipo que te puede generar algún problema, evidentemente. Es debutante en la Champions, junto con el Amberes, son los dos debutantes que hay en esta temporada. Y el Braga que está repleto de jugadores españoles. Ahí tenemos a Víctor Gómez, ahí está Abel Ruiz, Adrián Marín. O sea, hay muchísimos jugadores españoles, casi todos chavales, muy jovencitos. Bueno, es un equipo que yo creo que no puede hacerle sombra ni a Napoli ni a Real Madrid. Si veo a alguien que pueda competirle, podría ser Unión Berlín. Pero en general creo que el Real Madrid ha tenido mucha suerte. Digo que ha tenido mucha suerte porque este sorteo era especialmente importante para el Real Madrid. Ya que a las dos bajas de Courtois y de Eden Militao se ha unido la de Vinicius. Y eso hace que el Real Madrid va a estar sin Vinicius en las dos primeras jornadas de la fase de grupos. Si le hubiera tocado al Real Madrid un grupo muy duro, podría haber peligrado esa condición de invicto que tiene el Real Madrid. Así que nunca ha caído en una fase de grupos. Pero creo que la fortuna le ha sonreído al conjunto blanco y junto con el Napoli, pues creo que son los dos grandes favoritos de este grupo. En el grupo D están el Benfica, el Inter, el Salzburgo y la Real Sociedad. El Benfica de Rafa Silva, de Artur Cabral, de Di María. Bueno, un equipo que ya el año pasado nos gustó mucho. También Dillo Amario. O sea, es un equipo también repleto de una mezcla entre veteranía y juventud. Un equipo que el año pasado yo pensaba que iba a llegar incluso más lejos. Al final cayó en los cuartos de final. Pero es un equipo que se está armando bien, como siempre. Un equipo que vende muy bien, con una gran cantera. Y es para mí un equipo a tener muy en cuenta. Un equipo bastante vistoso de ver. Bastante bonito de ver. Y luego está el Inter, ¿no? El Inter, donde va a jugar uno de mis porteros favoritos, como es Jan Sommer, el Inter de Varela, que ha traído o que ha fichado a cuadrado. Deberían de ser los dos grandes favoritos para pasar el grupo. Ambos hicieron una gran Champions el año pasado. El Inter llegando a la gran final. Pero bueno, ahí están el Salzburgo y sobre todo la Real Sociedad, que ha tenido un mal comienzo. Con tres empates ha empezado la Liga Española y Manol no está nada contento. Recuerdo que en las últimas ocasiones en las que la Real jugó la Champions sufrió bastante la Liga. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver si la Real es capaz de desbancar a uno u otro, ¿no? A Benfica o a Inter. En teoría, mis favoritos serían Inter y Benfica. Pero oye, si la Real juega a su nivel y si la Real juega al nivel que vimos en varios tramos de la pasada temporada, la Real perfectamente podría superar a cualquiera de estos dos equipos. De hecho, el año pasado en la Europa League, recuerdo a la Real haciendo 15 de 18 puntos en la fase de grupo, ganando en Old Trafford y liderando su grupo por delante del todopoderoso Manchester United. Luego, en la fase KO, pues cayó a las primeras de cambio, ¿no? Le pilló el mal momento en el mes de febrero y ahí se derrumbó la Real. Pero una Real a buen nivel, es verdad que con la ausencia de David Silva esto va a ser más complicado, pero una Real a buen nivel, claro que le puede competir a Benfica y a Inter. Pero en principio, mis favoritos serían los italianos y los portugueses. Grupo E. Feyenoord, el Feyenoord de Arnold Slott, con Santi Jiménez, el gran artífice del título de Liga del Feyenoord la pasada temporada. Se atrevió el conjunto holandés a discutir la soberanía del PSV y sobre todo de Ajax. Volvió a ganar la Liga, además la ganó con bastantes puntos de diferencia. Siete, si no me falla la memoria, respecto del PSV. Incluso el Ajax se ha quedado fuera de las Champions a costa de que entre el propio Feyenoord. Atlético de Madrid, Lazio y Celtic. Aquí en este grupo tienen que ser muy favoritos el Atlético de Madrid y la Lazio. Y además por ese orden debería ser primero de grupo el Atleti y segundo Lazio. Favoritos, insisto, Atlético de Madrid y Lazio. Paris Saint-Germain, Dortmund, Milan y Newcastle. Grupo de la muerte. Grupón de la muerte. El grupo F. El grupo del que más veces ha salido el campeón de Europa. Seis veces ha salido el campeón de Europa del grupo F. El PSG de Luis Enrique. Aquí hay un montón de reencuentros. El PSG de Luis Enrique se va a encontrar con el Newcastle. Luis Enrique tendrá recuerdos del Newcastle en aquella temporada 97-98. Es el Newcastle de Faustino Asprilla que derrotó al Barça de Luis Enrique en St. James' Park. Y que luego perdió en el Camp Nou. Los dos quedaron eliminados en aquel grupo en el que pasó el Dinamo de Kiev. El Dortmund con Savitzer y con Sebastián Aller. Vamos a ver si el bueno de Aller, ya recuperado de esa enfermedad que tuvo, vuelve por donde solía. Que está haciendo muchísimos goles en su última Champions. El Milan que se va a reencontrar con Tonali. Que está la misma jugando en el Newcastle junto con Almiron y con Alexander Isaac. Bueno, es un grupo súper atractivo. Un grupo lleno de equipazos. Yo, evidentemente, en este grupo debería pasar el Paris Saint-Germain. Y para la segunda plaza, claro, entre Newcastle, Dortmund y Milan está la cosa complicada. Voy a apostar por el equipo que tiene más historia en los últimos años. Porque el que tiene más historia de todos es el Milan. El que tiene más historias en los últimos años en la competición. Un equipo acostumbrado a pasar la fase de grupos como es el Dortmund. Pero, evidentemente, aquí va a haber puñetazos. Y es que no descarto hasta que se pueda quedar fuera el PSG. Este es un grupo terrorífico. Es un grupo terrorífico. Y aquí puede pasar cualquier cosa. Pero mis favoritos van a ser Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund. El grupo G. Grupo G. Manchester City. Leipzig. Estrella Roja. Y Young Boys. Bueno, aquí, evidentemente, el comienzo de la competición para el defensor del título no puede ser más benévolo. Se enfrenta a un muy buen equipo. Al Leipzig de Openda. Al Leipzig de Dani Olmo. Dani Olmo que ha empezado la temporada. Pero, vamos, como un tiro. Kevin Campbell. Timo Werner. Bueno, es un buen equipo el Leipzig. Y, en teoría, debería pasar el grupo junto con el Manchester City. Como ya el Leipzig pasó el grupo el año pasado de la mano del Real Madrid. Estrella Roja y Young Boys deberían ser comparsas en este grupo. El Estrella Roja. Sabéis que siempre es un equipo que compite muy bien en casa. Luego, fuera, recibe goleadas importantes. Pero, bueno, en teoría, van a pasar el Manchester City y el Leipzig. Y, por último, el grupo H. El grupo H. El Barcelona contra el Porto de Nico González. Se va a enfrentar Nico a su equipo. Al equipo que le vio crecer como futbolista. El Shakhtar y el Amberes. Ha tenido bastante suerte también el Barcelona. Como el resto de clubes españoles. Le tocó a un equipo que viene de capa caída. La verdad, este Porto no se parece mucho al Porto que brillara. Otrora, aunque es un equipo que en las últimas temporadas ha dado mucha pelea en la Champions. El año pasado, sin ir más lejos, eliminó al Atlético de Madrid. Pero es un equipo que, en teoría, es inferior al FC Barcelona. Aunque creo que en la pelea con Shakhtar y con Amberes, los portugueses, los dragones, se deberían de llevar el gato al agua. Así que voy a apostar aquí por el Barcelona y por el Porto. Y dejamos fuera al Shakhtar, que tiene una ventaja, una desventaja enorme. La lleva teniendo hace un montón de años la de jugar todos los partidos lejos de su ciudad y fuera y lejos de su afición. Y el Amberes, que es un equipo inexperto, debutante en la competición, campeón de la Liga Belga. Con aquel final increíble en la pasada temporada, no le doy demasiadas opciones. Y aquí creo que van a pasar Barça y Porto. Por tanto, en el grupo A, Bayern y Manchester United. En el grupo B, Sevilla y Arsenal. Voy a decir, Arsenal y Sevilla. Pero dejo ahí abierta la puerta al PSV. Grupo C, Real Madrid y Napoli. Grupo D, Inter y Benfica. Esperemos que la Real me deje en mal lugar. Grupo E, Atlético de Madrid y Lazio. Grupo F, el Paris Saint-Germain y el Dortmund. Grupo G, pasan el City y el Leipzig. Grupo H, pasan el Barça y el Porto. Bueno amigos, pues este ha sido el repasito que le hemos dado. Este primer repasito que le hemos dado a los grupos de la Liga de Campeones de esta nueva temporada. Por supuesto, jornada a jornada. Estaré aquí con vosotros. Iremos analizando todo lo que vaya sucediendo en la mayor competición de clubes del mundo. Si os ha gustado el vídeo, os agradezco el like. Os agradezco también la suscripción. Dadle, que no cuesta nada, coño. Que no cuesta nada suscribir. Y ya está. Hecho, hecho. Gratis, sin problema. El Calvito está feliz. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Suscríbete. Chip, chip, chip. Él es Mr. Chip. Chip, chip, chip. Él es Mr. Chip. Chip, chip, chip. Él es Mr. Chip. El estadista del fútbol.